Si me adivinas la fruta que yo tengo acá, te ganas la cartera, ¿vale? A ver, le atinas. Una manzana. Manzana. Uy, no, mi reina, mira, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídate. Si me adivinas la fruta que yo tengo acá, te ganas la cartera. A ver, sin pensarlo, sin pensarlo. No, una manzana. Manzana, no. A ver, mi reina. Si me adivinas la fruta que yo tengo acá, te ganas la cartera. Una frutilla. ¿Frutilla? No, mi reina, mira, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídense, corazón. ¿Qué? Si adivinas la fruta que yo tengo acá, te ganas la cartera. atínale una fresa fresa, no, a ver mi reina una manzana, uy no mi reina, mira yo voy a seguir intentando, vale, cuídense corazón si me adivinas la fruta que yo tengo acá, se gana la cartera una manzana, una manzana uy no mi reina, mira, yo voy a seguir intentando cuídate corazón, amiga si me adivinas la fruta que yo tengo acá te gana la cartera, vale, a ver atínale, frutilla no mi reina, mira, yo voy a seguir intentando vale, cuídate Si me adivinas la fruta que yo tengo acá, te ganas la cartera, ¿vale? A ver, atínale, una fruta y te la ganas, ¿cómo? Guineo Guineo, no, mi reina, mira, yo voy a seguir intentando, cuídate Si me adivinas la fruta que yo tengo acá, se gana la cartera A ver A ver, a ver, a ver, la chica, a ver, la chica, ¿cómo? Manzana Manzana, no, mi reina, a ver Guineo Guineo, uy, no, mi reina, mira, yo voy a seguir intentando, ¿vale? Cuídense, corazón A ver, mi reina Si me adivinas la fruta que yo tengo acá, se va a ganar la cartera, ¿vale? A ver, atínale Aguacate Aguacate, ¿en serio? Oigan, mira, se ha ganado la cartera el día de hoy porque la fruta es el aguacate Mira, felicitaciones, mi reina Bueno, yo te voy a dejar, espero que la disfrutes, ¿vale? Seguirá comiendo aguacate A ver, párese, párese, párese y modélela Esa es la actitud, modélela Esa es la actitud, mira, mira Oiga, chévere, bueno, esa es la actitud, que la disfrutes, ¿vale? Cuídense, chao Si cumples año este mes, te regaló la cartera, ¿vale? ¿Cumples año este mes? No, en agosto En agosto Chusa, yo voy a seguir intentando, ¿vale? A ver, por acá Amiga, si cumples año este mes, te regaló la cartera No A ver, la amiga, tampoco Bueno, yo voy a seguir intentando, corazón Cuídate Si cumples año este mes, te regaló la cartera, ¿vale? No cumples año este mes Yo voy a seguir intentando, mi reina, ¿ya? Cuídate Amiga, si cumples año este mes, te regaló la cartera, ¿vale? ¿Cumples año este mes? Ajá ¿Alguna identificación que demuestre de que tú cumples año este mes? Vamos a ver, vamos a ver Si cumples año este mes Ella Oiga, yo creo que encontré a la reina Vamos a ver, vamos a ver Ya encontré a la cumpleañera Mira, encontré a la cumpleañera Vamos a ver Si cumples año ¿No estás mintiendo? ¿Segura? Sí, bueno, vamos a ver Si cumple ella Sí, bueno Vamos a ver ¿Cómo? Yo también Usted también Oiga, mire Ella cumple mañana A ver, a ver Si cumple este mes A ver Oiga, mía Mira, está de suerte usted Bueno, mira Yo le voy a dar la cartera Porque usted cumple año este mes Vea, agárrela Y yo espero que la disfrute Pero es alegría No le notes energía positiva ahí Aunque tiene una sonrisa pícara, sí Bueno, chicas Yo te voy a dejar ya Que la disfrute Chao Cuídate